Amigos, ahora estamos en el balneario Ojo de Agua del Rey en... Puerta de Lima, Nayarit. Y... ¡Pablo! ¡Los quieren invitar! ¡Sí! ¡Todo natural! ¡Es una hermosita! ¡La pueden saber! ¡Gracias, gracias! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho preparado! ¡Un patito de los del centro! ¡Ja, ja, ja! ¡Los del maletón! ¡Y ese es un... ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Bien pequeñito el tuyo! ¡No! Amigos, pues vamos llegando a este balneario que nos habían hablado muchísimo, ¿verdad Amo? ¡Sí! ¡Que es de agua natural! ¡Así es! ¡Y se ve súper bonito! ¡Sí! ¡De hecho estamos ahorita aquí en el estacionamiento! ¡Según nosotros llegamos súper temprano porque nos dijeron que abrían de a las 9 pero nos dicen que abren a las 8 de la mañana! ¡Sí! ¡Sí! ¡De aquí de Nayarit! ¡Ajá! Acuérdense que en Vallarta es una hora más, entonces serían 9 de Puerto Vallarta o de Jalisco y nos estamos sorprendiendo porque estamos viendo que está llegue y llegue gente y se me hace bien temprano ¡Sí! ¡Según nosotros este madrugamos! ¡Sí! Entonces aquí se llama Ojo de Agua ¡Del Rey! ¡Del Rey! Queremos mostrarles, estamos en el estacionamiento, está bastante grandecito ¡Sí! Y ahorita les vamos a mostrar el camino, cómo entrar de la carretera principal de Puerto Vallarta a Tepic hasta acá está bien cerquita de la carretera, ¿verdad? ¡Sí! La verdad es que sí, se nos hizo bien cerquita llegar aquí al baño ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí exactamente en la entrada y queremos explicarles horarios, precios y más o menos el tema de las mesas A ver mi amor, ¿cuánto cobra? 30 pesos por persona, igual niños Así es Y el horario que tienen es de 8 de la mañana a 5 de la tarde Recuerden, hora de Nayarit, en Jalisco es una hora más Y te ponen... Brazalete Así es, un brazalete Y el tema de las mesas La mesa de plástico de 4 personas sale en 100 pesos Sí, y tienen mesa grande Ajá Que es la mesa grande de madera, que incluye también una hamaca Caben aproximadamente como entre 10 y 12 personas Y esa sale en 200 pesos La verdad es que el lugar está muy agradable Vuelvo a repetir, está muy cerquita de la carretera Puerto Vallarta-Tepic Incluye pues que puedes pasar a todas las albercas, que es agua natural, no tiene cloro, todas las tardes las vacían para llenarlas a otro día de agua, de agua limpia, los baños, los vestidores Todo eso incluye con los 30 pesos, todo, todo eso Ah, mira Dicen que están muy a gusto Nos quieren invitar Sí, todo natural, es una hermosura No pueden perder Gracias, gracias Ya ven, ya ven La invitación Así es, un lugar muy bonito Ojalá que les guste mucho Vamos llegando Y la verdad es que nos encantaron ahorita las albercas Se ve todo muy padre Y ahorita les vamos a platicar un tema también de lo que venden aquí Les vamos a hacer un pequeño recorrido Así es que vámonos Para que sepan todo, todo, todo lo que hay aquí Así es, así es que pues vámonos y empezamos Vamos por nuestra mesa que escogimos Debajo de un árbol Así es, si de hecho aquí puedes, llegas y este Tú escoges tu mesa donde la quieres Así es, miren nosotros Escogimos una debajo de un árbol Aquí, ahorita están las pilitas Pero aún así se siente fresco todo el lugar Todo, todo el lugar se siente fresco Que la verdad se ven muy padres las que son de madera Por lo de las hamacas Pero la verdad es que son para familias más grandes Creo yo que vale más la pena Pero aquí estamos súper a gusto Sí, de todas maneras ahorita les mostramos Las que tienen hamacas Sí Pues les vamos a platicar un poquito Exactamente dónde estamos A ver dónde estamos Estamos en Puerta de Lima Ajá Municipio de Compostela Así es Y el balneario se llama Ojo de Agua del Rey De hecho precisamente yo quería comentarles Que yo lo estaba buscando como balneario de Puerta de Lima Y Puerta de Lima es el pueblo Sí Sí, entonces el balneario se llama como tal Ojo de Agua del Rey Y estamos exactamente aquí en la entrada Y queremos empezar el recorrido mostrándoles Oye Que hasta la mano ¿Mano izquierda? Mano izquierda Están los baños y los vestidores Ajá Así es Y hacia su mano derecha Ajá Van a encontrar lugares de comida Por ejemplo aquí hay Ociones Patas de mula ¿Cuánto sale la docena de mula? 150 Ajá De igual de ostión y de patas de mula Igual te lo pueden preparar mixto También venden fruta Se ve muy rica Observen Fruta Este Elote Ajá Estoy viendo porque es que lo vi Se me antojó Ajá ¿Puedes traer tu comida también? Dulces Ajá También hay dulces ¿Puedes traer tu comida? ¿Puedes ser carnita asada? Porque de hecho hay asadores Sí Que se haga la carnita asada Así es Tu bebida también De hecho ahorita les estaba Quiero Les voy a dejar una imagen Para que la vean ¿Puedes pedir también a domicilio? Sí También Esa es una ventajota Y vamos a hacer el recorrido Para que vayan conociendo un poquito Lo de las mesas ¿Qué venden aquí? Hola ¿Qué tal? Aquí vendemos lo que es carne asada Por kilos Y por medios kilos Acompañada de sus guarniciones Vendemos elotes Postelotes Maruchan loca Maruchan extrema Fruta preparada Duritos Dulces De todo un poco Ah excelente Excelente Eso de ¿Cómo dijo loca? Maruchan loca Maruchan extrema ¿Cómo es eso? Las sopas maruchan preparadas Ajá La boca lleva Lo que es elote Sabritas Mayonesa Queso amarillo Y cacahuates Y la extrema lleva Pepino Juerito Salchicha Y va con tres tipos de salsas Que no pican Pues ya vieron Hay muchísimo que comer Sí Sí La verdad es que sí También puedes traer tu comida Así es Pero sí Hay aquí también Y también este para pedir Así es Para domicilio Y estamos aquí En donde Lo que les comentábamos De las mesas de madera Que también hay hamacas Sí Mucha sombra Mucha sombra A ver ¿Quién quiere que se lo pongamos En un planito? ¡Oh! Está súper bien Bien calajado Siendo los momentos Llegaron las paletas Eso Seguimos con el recorrido De hecho Hay unas aquí muy bonitas De las de madera Que son como para 10 o 12 personas Que están a un ladito De una de las primeras albercas Dos De tres kilitas Porque es una grandecita Medianita Y está para niños A un ladito Donde estamos nosotros Puedes hablar y reservar De hecho Les vamos a dejar abajo Aquí el número Y te diriges con Aidee Es la chica que está a la entrada Yo veía Yo estaba viendo Muchas veces Y decía Oye dice apartado Apartado Ah pues puedes marcar Y apartas Y ya te vienes a la segura ¿Verdad? Sí Lo que estábamos observando Es que se llena Muy rápido Es fin de semana Y pues sí Vean De hecho Nosotros estamos ¡Tarán! A ver si se alcanza a ver Sí Abajo de un árbol De un árbol Y de una palmera Ajá Y a un lado De la pilita De los niños Vean Aquí está súper a gusto La pequeña Seguimos Y más adelantito De donde está La palapa Como la más grande Es esa Hay otras acá arriba Arriba Palapitas Con Con Mesas Y Y Les comentábamos Que pueden hacer Carne asada Hay asadores Que están súper prácticos De aquí abajo De un árbol Porque te vas a encontrar Con muchos árboles Altos Altos Y bonitos Así es Y frescos Y frescos Y la mayoría Está en un lado De las pilas Y de hecho También hay asadores De los que son Como individuales Que también puedes encontrar A un ladito De tu mesa O te lo llevan Porque yo vi Que estaban cargando uno Vean Qué bonito lugar Muy familiar ¿Verdad? Sí La verdad Está muy Muy bonito El lugar Está súper Natural Mucho árbol Súper Las expectativas Sí La verdad Es que sí Yo cuando llegué Y vi Esta en especial Me pareció Hermosa De hecho Hay una Que no hemos grabado Todavía Que la están llenando Sí ¿Por qué? ¿Qué tal Está el agua? Música 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 Sí, mi Camarona 110, es Camarona Guachiqui, también tenemos el servicio de Camarona de Ajoa, de Diabla, de Mambicilla, en Panamá. ¿No los preparan aquí o sí? No, se los traen. El respectivo clamato, que no puede faltar. El que se llama el Camarona. Así es. ¿A qué hora llega usted? Llegar. Ya primera. Ah, ok. Ok. ¿Tú estás buscando ahí? Ajá, sí. ¿Tú estás buscando ahí? Sí. 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 Con el Chilito Especial. ¿70 pesos, verdad? Sí. Esta es la de 70 pesos. Mi amor, ¿ya vas a preparar la comida? Sí. 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 Vamos a preparar unos vasitos. El cheliche para hacer los vasitos. Ah, ok. Sí. 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 A ver mi amor, ¿cómo te quedó tu preparado? Como si fuera un vasito de los del centro. De los del malecón. Bien rico se ve. Gracias. Sí, sí gustamos, pero bueno. Y ese es mi vasito chiquito. Eh, bien pequeñito el tuyo. Y se antoja mucho por lo pequeñito. Todo está deli, 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 deli. Y se antoja mucho por lo pequeñito. Adiós, ya nos vamos. Ese sí. Estoy bien. Es un momento de conocerla, ¿sí? Espíjense mucho. Adiós. 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 Pues nos la pasamos súper, súper, súper a gusto. Sí. La verdad es que sí. Un lugar súper familiar. Muy, muy recomendado. ¿Verdad mi amor? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. 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 La verdad es que es un lugar, como se los comentamos hace rato, muy familiar. Vale mucho la pena. Está muy cerquita, creo yo, de Guayabitos, La Peñita y también de Puerto Vallarta. Sí, realmente sí está cerca. No, no se me hizo que nos tardamos mucho en llegar y de la entrada. Ajá. También se me hizo súper cerquita. Súper, súper. Les vamos a dejar la dirección exacta de Google Maps aquí abajo en la caja de descripción. Para que, ahora sí, como siempre le decimos, para que no tenga pierde. Y amigos, recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos. Cada semana estamos subiendo videos. Los miércoles por la mañana. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video. Compartan, denle like y recuerden. ¡Viva los momentos!